El jengibre, papaya, ciruelas Bienvenidos una vez más a este, tu canal, Mundo Saludable Tu canal de salud, remedios caseros y mucho más Espero que hoy como todos los días, Dios déjame bendiciones a cada uno de ustedes En el día de hoy les traigo un licuado de jengibre, papaya y ciruelas vasas Para desintoxicar tu cuerpo, perder peso y mucho más Quédate hasta el final y descubre como prepararlo Necesitaremos una papaya o lechosa para este batido Jengibre Cinco a seis ciruelas vasas Miel, utilizaremos dos cucharaditas de esta miel Ahora, procedemos a picar las papayas y pelar el jengibre Jengibre Cielibre 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora pondremos un vaso de agua y dos pequeñas cucharadas de miel. Y pasamos a licuar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!